Tenemos, luego de culminar el partido en el Brígido Iriarte, donde el Deportivo Anzuategui logró la victoria, dos goles por uno ante el Deportivo La Guaira. Tenemos a uno de los jugadores del Deportivo La Guaira, el protagonista, por su equipo, por haber anotado el gol que pudo lograr en el partido de hoy. Carlos, cuéntanos un poco acerca de este partido y de este encuentro que no lograron salir victoriosos. Bueno, sabemos que iba a ser un partido duro y que los detalles no iban a cobrar la derrota, y así pasó, nos lo dieron en la semana, que no jugáramos por el medio, y fue lo primero que hicimos en el primer gol, y nos agarran mal parados, en donde una jugada que ya la veníamos trabajando en la semana, pero así es el fútbol, así es el fútbol, es un equipo que está peleando arriba y no perdonan, aprovechan los detalles del equipo contrario, y así pasó. Lastimosamente nos estamos pasando por un mal momento, y pues sabemos que tenemos una plantilla para no merecer estar donde estábamos, pero nosotros mismos somos los que vamos a sacar esto adelante. Esperemos que, bueno, que, no te digo, una derrota bastante dolorosa al plantel como está, pero nosotros mismos vamos a sacar esto adelante. Para el partido que les viene, la jornada número 12, ¿en qué piensan enfocarse para no cometer los mismos errores y poder sacar, por lo menos, un partido victorioso que lo necesitan, viendo ya su puntuación en la tabla del torneo de apertura? Como te dije, vamos a seguir corriendo los detalles, trabajar al partido que viene, que es minero, sabemos que tienen jugadores de bastante experiencia, y los detalles, como te dije, son los que nos van a cobrar factura, y seguiremos trabajando para eso, y como te dije, nosotros mismos somos los que vamos a levantar esto, trabajaremos para el día miércoles, y después pensaremos en partido a partido, sabemos que tenemos que sacar esto nosotros mismos, y así van a ser. Le hacen un llamado, no sé, a la fanaticada, en que los apoyen en cada partido, porque sabemos que son importantes para cada juego, tanto como locales, como visitantes. ¿Algún mensaje le envías? No, le digo que nos sigan apoyando, sé que es duro, porque a la afición no le gusta ver los equipos al final de la tabla, pero le hago un llamado que nos sigan apoyando, que nosotros vamos a sudar la camiseta, y a sacar esto adelante. Bueno, muchas gracias, Carlos. Estas fueron declaraciones de uno de los jugadores del Deportivo de la Guaira, Carlos Suárez, quien disfrutó el gol, que parecía que le iba a dar la victoria a la Guaira, pero no se pudo, posterior a que el Deportivo de Don Suárez logró anotarle dos goles aquí como visitantes. Esto es todo para la página de fútbol Adictos al Fútbol.